Maldita se me mató un pollo Minecraft Minecraft parece que va a ser algo que va a ser para siempre Igual que la Coca-Cola El tema de la JL está muy bien hecho Está muy bien hecho Se nota el 3D brutal Brutal Que hermoso, sin palabras, la verdad O sea, lo ha hecho muy bien O sea, aquí está y todo Perfecto Excelente Vamos, vamos Muy bien, respecto a la temática de un buen mapa Perfecto Me ha gustado, me ha gustado Wow, vaya niveles Así, niveles así Es como en otro programa Oh, ¿qué le pasó a mi cubo? No, me han hackeado Ah, mentira Cada vez que cargo mi cuenta o algo así Se ve mi cubo así Ah, rápido, se soluciona Me entro aquí Luego, rápido, me entro tres al nivel Y la vuelvo a cargar Y ya estoy Voila